Muchas gracias, Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto poder saludarlos, pero también darles tal información sobre las condiciones meteorológicas. Le platico que el Frente Frío número 10 se encuentra estacionado sobre el Golfo de México y ocasionará lluvias fuertes puntuales en zonas de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así las condiciones, pero ¿qué les parece si nos vamos por nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara este día en cuestiones climatológicas? Comenzamos con el norte de la República Mexicana, Baja California Sur 26 grados parcialmente nublado, Baja California 24 grados totalmente soleado para este día, Sonora llega a la nubosidad con 24 grados, para Sinaloa continúa el sol con 34 grados como máxima temperatura, pero para todos nuestros amigos de Chihuahua 21 grados por la tarde parcialmente nublado como Durango con 24 grados. Coahuila para este día 19 grados como podemos ver parcialmente nublado, Nuevo León continúa la nubosidad y las lluvias durante este día así que a sacar los paraguas con 15 grados, Tamaulipas 18 grados por la tarde y por la noche baja la temperatura hasta los 5 grados así que a utilizar las chamarras totalmente nublado con lluvias para este día, pero para el centro y el bajío del país ¿qué es lo que les espera? Nayarit 27 grados totalmente soleado, aguas calientes 23 grados sale el sol para este día, adiós la nubosidad, pero para Michoacán continúan las lluvias presentes así que hay que estar sacando los paraguas con 22 grados, para Guanajuato 21 grados como máxima temperatura y parcialmente nublado, para Querétaro todos nuestros amigos de Querétaro mayormente nublado con 23 grados por la tarde, para Hidalgo la nubosidad continúa con 18 grados por la noche, baja la temperatura hasta llegar a sus 7 grados así que a utilizar chamarras si usted sale de casa, Ciudad de México continúa la nubosidad con 22 grados por la tarde y el día de hoy nos esperan lluvias, pero vámonos ahora sí para la capital poblana que es lo que nos espera a todos nosotros este día, iniciamos la mañana con la mínima temperatura de 9 grados, en estos momentos continuamos en los 9 grados que ascenderán a llegar a 24 grados como máxima temperatura, probabilidades de lluvias si hay de un 20% por la noche, ojo hay que manejar con mucha precaución, pero para todos nuestros amigos de Tlaxcala este día también hay probabilidades de lluvias de un 20%, mínima temperatura 9 grados y continúan en 9 grados que ascenderá a llegar a la máxima temperatura que será de 24 grados y como le digo después de las 5 de la tarde comienza a bajar la temperatura a 9 grados como mínima temperatura, así las condiciones para el país, para Puebla, para Tlaxcala, vale, regreso contigo para usted, lo vemos adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!